La mayoría de integrantes de los del sur ingresaron con prendas negras, algo que pocas veces se ve en la afición verdolaga, y de inmediato se posaron enfrente de los agentes de policía que estaban en las barras que separan a la tribuna de la zona de campo de juego. Pasaron pocos minutos para que quitaran los elementos de protección, empezara a salir humo del sector de los hinchas y las agresiones obligaron a que intervinieran los efectivos del ESMAD. Las transmisiones radiales desde el estadio registraron sonidos de detonaciones y cánticos en contra de los directivos del Atlético Nacional. Los videos se empezaron a mover en las diferentes redes sociales, mostrando el ambiente tenso en el sector del sur y la alerta de los demás asistentes a este partido, que por ser clásico había convocado gran cantidad de hinchas. ¿Pero qué derivó a este enfrentamiento? Desde hace un buen tiempo se notaba el divorcio entre la afición de Nacional y las directivas del mismo equipo, por el cambio de proyecto deportivo, la falta de refuerzos, los pocos resultados y los títulos cada vez más lejanos. Sin embargo, cuando se decretó el rompimiento de relación entre la barra de los del sur y la cúpula del club, todo terminó de complicarse y fue a pocas horas del que iba a ser el partido contra América de Cali. En una serie de publicaciones en redes sociales, la mencionada barra señaló que los directivos eran los responsables de lo que podía pasar al haber terminado las relaciones y que esto era como una traición a todos los hinchas. Como respuesta a esto, la institución sacó un comunicado oficial en el que ratificaba la decisión, afirmaron que la logística ya no la tendría esta barra y confirmaron que paraban las colaboraciones económicas para el mismo grupo de aficionados. Todo el clima fue conflictivo y complicado, pero la verdadera prueba era cuando se abrieran las puertas del Estadio Atanasio Girardot de Medellín para jugar el Clásico contra América. Pues como se estaba presintiendo, todo se salió de control y hubo caos, iniciando en la tribuna sur y extendiéndose a las demás localidades. El partido que había sido programado para las 6 y 20 de la tarde del domingo 16 de abril, por el momento sigue suspendido y se espera la respuesta por parte de Dimanio. Al momento de la misión de este video, aún la de Mayor no se ha pronunciado. Por su parte, los presidentes de ambos equipos dicen que no hay condiciones de seguridad en la capital antioqueña para realizarse el partido, aún si se hace a puerta cerrada. Siga el desarrollo de esta noticia a través de Pulso.